...del piring remoto en la entrega del tráfico de Internet. Mientras tanto, les cuento que Pedro es profesor de la Universidad Federal de Río Grande, Brasil. Bienvenido. Gracias por la presentación, Mariela. Voy a presentar aquí nuestro... Gracias por la presentación. Voy a estar hablando de piring remoto. Es un trabajo conjunto que hicimos con muchos colegas con la Universidad de Río Grande, de Don Sul, y la Universidad de Londres en el Reino Unido y de Bocato en Nueva Zelandia. También quisiera agradecerle a la CNIC y a Frida por el apoyo al hacer esta investigación. Les voy a decir algo que ustedes probablemente ya lo sepan, y es que la entrega de tráfico es un aspecto complejo, cada vez más complejo de Internet hoy. Hay que manejar grandes volúmenes de tráfico y con requisitos de servicio estrictos. Para manejar eso, se trata de mejorar la capacidad de interconexión y ampliar su huella. Y una manera de hacerlo es conectarse con los puntos de intercambio, porque ayudan a abreviar las vías y reducir los costos del tráfico ampliado. Ahora, ¿por qué los IXP inicialmente pretendían mantener el tráfico local en las redes que estaban cerca? Esto ya no es así, porque tenemos el Remote Peering, que se conecta con los IXP de manera más rápido y más fácil configurar la conexión. Los costos de instalación son más bajos que una conexión regular a los IXP. Y también los requisitos para hacerlo también son menores. De hecho, hay muchos IXP que ponen esa información en su página web, diciendo cuántos países cubren. Por ejemplo, Lynx tiene de 81 países diferentes. Y con este gran despliegue de Peering remoto, vemos que hay otra dificultad para hacer ingeniería de tráfico, porque algunos de ustedes pueden pensar, bueno, voy a configurar el tráfico vía el IXP porque tal vez me quede más cerca. Pero si hay uno que es remoto de ese IXP, tal vez no sea una buena idea si ese es remoto. Y una de las cosas que también hemos identificado es que la comunidad tiene sentimientos encontrados con el Remote Peering. Hemos visto muchos documentos en Internet que preguntan si realmente es bueno o no el Remote Peering, el Peering remoto. ¿Debemos hacerlo? Es algo complejo para nuestra interconexión. Así que nuestra meta aquí es contribuir con datos para comprender el potencial impacto de Peering remoto. Y voy a estar repasando cinco aspectos distintos en esta presentación. Algunas cosas tienen que ver con redes remotas y métrica del despliego. O sea, algunos aspectos del desempeño, o sea, la latencia y la longitud del IXPAS para llegar al mismo prefijo. También investigamos la estabilidad de la sesión de VGP de los AES locales y remotos. Porque considerando que los AES remotos usan un sistema para llegar al IXP, así que nosotros comparamos la estabilidad de las conexiones locales y remotos. También tenemos comunidades de VGP para que hagan ingeniería de tráfico basada en la latencia. Para entonces evitar los peers que están lejos del IXP. Por lo tanto, emulamos esas comunidades de VGP. Y finalmente, investigamos posibles temas sobre posibles problemas con los anuncios de los VGPs. O sea, dos IXP, por ejemplo, dos AES en Brasil intercambian tráfico localmente y lo hacen remotamente. Y finalmente, hemos desarrollado un portal con todos los datos para que ustedes puedan acceder a esta información y analizar los datos. Y también investigar otros aspectos vinculados al Peering Remota. Pero antes de pasar a ver los detalles, veremos algunos detalles de nuestra investigación. Utilizamos diferentes puntos de perspectiva para realizarlos. Usamos estos que aparecen aquí en la pantalla. También obtuvimos datos de PCH y los Looking Glasses y otros que nos ofrecieron datos. Y en cada uno de los IXP tenemos una sonda que fue ofrecida por RouteViews para que podamos hacer mediciones y determinar la latencia para alcanzar los destinos. Y nuestro periodo de medición, el primer pido fue en mayo del 2021 y la segunda ronda fue entre agosto y octubre del año 2022. También hay otras definiciones que tengo que mencionar. Una tiene que ver con los distintos tipos de Peering Remoto, porque siempre esto es un tema en la academia. O sea, ¿qué es exactamente el Peering Remoto? Y en la academia nosotros vemos dos tipos de Peering Remoto. El primer tipo es sobre los AS que se conectan por un revendedor. Y el otro es el AS que está geográficamente distante del IXP. Por ejemplo, hay uno en Sao Paulo y el AS está en otro estado de Brasil. Y tenemos una publicación hecha sobre los dos tipos de Peering Remoto y los detalles. Pero en esta presentación me concentraré en el Remote Peering de tipo geográfico. Asimismo, tenemos que hacer una clasificación de los prefijos. Conseguimos tres tipos de prefijos distintos en nuestro análisis. Primero son los prefijos locales, que son aquellos que son anunciados solamente por miembros locales del IXP. Tenemos los prefijos remotos, que son los que se anuncian solamente por los miembros remotos de los IXP. Y luego tenemos un tercer tipo de prefijos, que lo llamamos los prefijos híbridos, que son aquellos que pueden alcanzarse por miembros de IXP, tanto locales como remotos. Así que comenzando con nuestro análisis y la métrica del despliegue. Aquí les voy a mostrar los resultados para siete IXP diferentes. Aquí vamos a comparar la cantidad de interfaces remotas que observamos entre el mes de mayo de 2021 y octubre de 2022. En nuestra primera medición, observamos que algunos IXP tienen un 10% de miembros remotos. Y particularmente en Brasil, como en Sao Paulo y en Fortaleza, eran la tercera parte de los miembros que estaban de manera remoto. Y cuando decimos remoto, quiere decir que tiene una latencia de unos 10 milisegundos entre el punto dentro de la IXP y la interfaz del border router con el cual intercambian las rutas con el servidor de IXP. Y cuando hicimos esa medición nuevamente en octubre del año pasado, lo que observamos para todos los IXP es que había un ligero aumento de la interfaz remota. Por lo tanto, parecía que en el plazo de un año y medio, más o menos, hubo un aumento en la cantidad de miembros remotos de esos siete IXP que ya había mencionado. Y la segunda parte de este primer análisis tiene que ver con la cantidad de prefijos remotos que observamos en esos IXP. Y cuando me refiero a los prefijos remotos, estamos considerando todos aquellos que se anuncian a través de la interfaz remota. Esto incluye los prefijos híbridos porque los prefijos híbridos también son anunciados por la interfaz remota. Por lo tanto, en la medición inicial para algunos IXP, como en Río de Janeiro o en Chicago, donde había una pequeña cantidad de prefijos remotos, y en otros casos, como en Fortaleza, teníamos la cuarta parte de los prefijos, que eran prefijos remotos. Cuando hicimos el análisis nuevamente en octubre de 2022, la mayoría de los IXP, observamos, disminuían en cantidad con respecto a los prefijos remotos. Y para Lynx, por ejemplo, vimos un aumento. Y en el caso de NAP África y en Chicago, si bien la fracción era menor, el número absoluto fue superior. Y aquí lo que nos parece es que disminuyó en la mayoría de los IXP. Y cuando hablamos con los separadores, nos dijeron que, por lo general, la primera parte de los IXP lo hacen con conexión remota y luego tuvieron más prefijos y entonces tenían que tener una conexión más estable. Por lo tanto, por eso asumimos que hubo una disminución en la cantidad de prefijos. La segunda parte de este análisis se concentrará en los prefijos híbridos, o sea, aquellos prefijos donde tenemos la capacidad de alcanzar una interfaz local y otra remota. Pero vamos a verificar cuáles son más rápidos, porque por lo general la gente piensa, bueno, si es remoto es más rápido. Pero no es el caso. Aquí les voy a mostrar los resultados para estos cuatro IXP diferentes, LinkAM6, Ashburn y Chicago. En nuestra primera parte, diapositiva, teníamos el número de prefijos híbridos en la primera línea, en la primera columna. Y tenemos cuatro posibilidades distintas para este análisis. Es decir, que el PIER remoto para alcanzar ese prefijo tiene una menor latencia comparado con la local, pero un path más largo. O la latencia del local es menor, pero el camino es más largo, o la latencia es menor y la longitud de path es igual tanto para el PIER local y remota. Y la parte más interesante aquí es que en todos los IXP, la alternativa local tiene menor latencia para estos prefijos híbridos, pero la longitud del AS path es más largo. Así que, basada en el criterio del VHP, es más corto el AS path y el que tiene menor latencia, sabemos, no nos informa información sobre la latencia. Pero vamos a hacer comentarios un poco más adelante sobre esto. Luego tenemos el análisis de la estabilidad de las sesiones de VGP. La hipótesis aquí es que la mayoría de los PIER remotos tienen un revendedor entre AS y el IXP. Por lo tanto, decidimos investigar si las sesiones de VGP de los miembros remotos son más o menos estables comparados con los miembros locales. Este análisis lo hicimos para tres IXPs de Brasil, de Río de Janeiro, Sao Paulo y Fortaleza, y también para Lynx Local. Durante un periodo de dos meses, juntamos información del Looking Glass acerca del estado de las sesiones de VGP cada 15 minutos. Por lo tanto, bueno, tal vez esté faltando algo, pero se hace cada 15 minutos. Y nos preguntamos dos preguntas distintas. Uno es el uptime entre las falles en esas interfaces, o sea, si cambia hacia arriba o hacia abajo en el Looking Glass, y luego el número de cambios de estado a lo largo del tiempo. Estos son los resultados para el primer análisis. Donde vemos la parte en violeta son las interfaces locales y en verde son las interfaces remotas. Y podemos observar que en todos los casos las cajas violetas están por encima de las verdes. Esto significa que las interfaces locales tienen mayor uptime, las locales tienen uptime mayor a las remotas. Ahora, cuando vimos la cantidad de cambios de estado de esas interfaces, ocurre lo contrario. En verde vemos que está por encima de los que están en violeta y eso indica que, por lo general, la interfaz remota se vio enfrentada a más cambios en los cambios de las sesiones de VGP en el periodo de esos dos meses en el cual se analizaron los datos. Si nos acordamos cuando empecé a hablar sobre las implicancias del desempeño del piring remoto, yo les había dicho que no había información sobre VGP, sobre la latencia para alcanzar un nodo determinado. Pero esto no es el caso dependiendo del IXP al cual están conectados. Por ejemplo, desde marzo de 2022, IX.br ofrece la propagación de rutas basada en latencia. O sea, todas tienen un tag con la latencia entre las infraestructuras de IXP y el router de la S. También se puede controlar la propagación, entonces, basada en criterios de sublatencia. Por ejemplo, no se exporta si la latencia es superior a X o si perpente el X tiempos ocurre si la latencia es superior a X. Entonces, uno puede evitar determinadas situaciones. Por lo tanto, decidimos analizar si los AES están conectados a San Pablo, están usando estas comunidades de VGP para hacer ingeniería de tráfico. Y los resultados son a partir del 17 de enero de 2023. Y los resultados fueron bastante bien para nosotros, pero no era realmente lo que esperábamos. Entonces, nosotros identificamos unos pocos casos de IX utilizando esos, por ejemplo, prepend X veces, si la latencia es mayor de 10 o 5.000 veces, por ejemplo. Los dos más populares son, están luego, si está, dice, si la latencia es mayor a tanto, no exportar a RTT. Pero esto es el 27% de las comunidades que hemos observado en el IXP. No es que sean tantos. Y, de hecho, si nosotros verificamos cuándo IX están utilizando eso, por lo menos en esas comunidades, por lo menos en esos datos, había solamente 11 AES de lo más de 2.000 que utilizan las comunidades de VGP en San Pablo. De manera que piensamos que esto es realmente bueno para los operadores, pero tal vez no están aprovechándolo de la man... Esa característica que se les está ofreciendo, no están aprovechándolo al máximo. Y luego, el último análisis que les voy a presentar aquí, se trata de posibles problemas de enrutamiento que puede introducir el piring remoto al Internet. Supongamos una situación hipotética en la que tenemos IXVR en Brasil y Lynx en Londres y hay dos SA y los dos están conectados por una conexión. Y ambos están también conectados al Linux por una conexión remota. Y, por supuesto, que hay otros miembros de las IXP, pero a nosotros en este momento nos interesan solamente estos para el ejemplo. Supongamos aquí que el brasileño, el IX brasileño va a anunciar sus prefijos y anuncia XYZ0 barra 23. Y en LYNX está anunciando XYZ0 barra 24. De manera que el otro sistema autónomo en Brasil, abajo probablemente puede preferir lo más específico porque es así que BGP selecciona las rutas. En general va a seleccionar la más específica cuando no pone filtros. De manera que hay dos sistemas autónomos en Brasil que van a ser tráfico con Londres. O sea que esto parece un escenario hipotético. Pero verificamos, verifiquemos los datos de ruteo para ver si esto es lo que está ocurriendo o no. O sea que aquí tenemos algunas barras que no son todos los casos. Estos son los de arriba. Donde el primer IXP es el remoto y el segundo es el local. Por ejemplo, para la primera barra, LYNX es el remoto y IXBR es el local, el río de Janeiro. Y nosotros identificamos 37.000 casos, 37.000 prefijos donde esto ocurre. Por lo tanto, ustedes están conectados a un lugar local y a uno remoto y ustedes están anunciando los prefijos más específicos de la ubicación remota. Por supuesto que podría haber una explicación para eso. Tal vez algún aspecto de ingeniería del que no somos conscientes porque la red tiene sus propias necesidades. Y otra cosa que hemos identificado aquí es que en seis de los ocho casos, hay dos casos de San Pablo y dos casos de Río y dos casos de Fortaleza entre los primeros ocho de nuestro análisis. Y la última parte de esta presentación tiene que ver con algo que hicimos para hacer que todos estos datos estuvieran disponibles para ustedes, los operadores y otros investigadores que quieran investigar estos datos. Entonces, hay un portal con todos los datos y todos los análisis que yo presenté aquí. Y hay muchos diferentes tableros mostrando la evolución del número de los miembros, miembros remotos, los prefijos remotos y todas estas diferentes cosas. Y los invito a que verifiquen y por favor, denos su opinión para que podamos mejorar nuestra plataforma. Pueden escanear este código QR en nuestra plataforma. Y para resumir, como todo lo que hemos descrito aquí, en primer lugar, en cuanto a la implementación, nosotros hemos identificado un número creciente de interfaces remotas en los IXP, pero también hemos visto una reducción de las rutas remotas. También hemos identificado que, pese a tener latencias mayores, las rutas remotas tienden a ser las preferidas. Y también que las interfaces remotas son menos estables y están menos disponibles que las locales para el periodo de nuestra medición. En el caso del IXP brasileño, donde tiene la capacidad de agregar a la comunidad para controlar la propagación, hay solamente algunos que utilizan esa característica. Identificamos 37.000 posibles problemas en los anuncios de IXP. Decimos que son posibles porque podría haber una razón que lo explique. Y finalmente, desarrollamos un portal con todos los datos disponibles para la comunidad. Y si ustedes quieren ver algunas mediciones de IXP en su plataforma, pónganse en contacto con nosotros. Solamente necesitamos alguna información de ruteo sobre IXP. Y finalmente, nuevamente, aquí tienen ustedes cómo acceder a nuestro portal. Además, tenemos un trabajo con los resultados de esta investigación. Y allí pueden escanear ese código barra para tener el link. Y con esto, por supuesto, hagan las preguntas en español, portugués, inglés. Voy a hacer el mejor esfuerzo posible para comprender español. Gracias, Pedro. ¿Alguna pregunta, Guillermo? No tenemos preguntas en el Zoom. Ah, mira, tenemos una pregunta en sala. Adelante, por favor. Estaba pensando en hasta cuánto se podía optimizar. Ustedes tienen comunidades para agregar uno, dos, tres prepends. ¿No sería mejor tener por defecto un ASN con prepend para cada uno de los peerings remotos y darles una oportunidad de hacer cero prepends? El defecto sería un prefijo más largo, pero eso se podría cambiar. No sé si entiendo la pregunta. ¿Estás diciendo que tener una comunidad para hacer prepend de todos los remotos? No. Lo que quería decir es, si el IX hace prepend de los prefijos que entran y que salen para cada una de las conexiones remotas sin hacer nada, pero si ustedes prefieren que sus prefijos no se les haga prepend, entonces, ah, quieres decir al revés, sí, para que cada conexión remota sea más larga, sí, eso. Sí, pero en ese caso, los IXP tendrían acción de algo que no es responsabilidad del IXP, porque la función del IXP no es tomar decisiones de ruta para otros. Entonces, si el IXP va a ser prepend de todos, va a cambiar la ruta. A ver, tal vez Julio pueda contestarlo. Hola, Pedro. Felicitaciones por la presentación. Fue muy interesante. Podríamos hablar un poco más de los detalles. Pero yo quería preguntar si has tenido la oportunidad de verificar si la medición horaria de latencia mejora. Si las mediciones nuestras son de acuerdo a las de ellas. No, no lo verificamos, pero podemos hacer eso, nos resulta fácil. Muy bien. Llamamos entonces a la última presentación del foro.